¿Qué es lo que está pasando en el Cauca? El Departamento del Cauca ha sido, desde hace mucho, uno de los fuertes epicentros de la violencia en Colombia, ya que en la zona operan una facción del dividido Estado Mayor Central, EMC, la principal disidencia de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, con la que el gobierno tiene vigente un cese al fuego bilateral, y también bandas narcotraficantes. Una región de la Colombia profunda muy convulsa, donde sus habitantes han tenido que enfrentarse al lastre del dolor y sufrimiento marcado por desplazamientos forzados, homicidios y confrontaciones constantes. Solo en la última semana, un niño de 11 años murió y dos adultos resultaron heridos por un atentado con explosivos perpetrado en la carretera que conecta los municipios de Miranda y Corinto. El menor asesinado iba en compañía de su madre, Emma Mercedes, hacia el colegio. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, detalló que cada vez más se agudiza la violencia en los territorios donde constantemente la población está en riesgo, siendo víctima de recurrentes explosivos, hostigamientos, atentados y presencia de grupos armados atentando contra la vida y la dignidad de la comunidad. Asimismo, en el municipio de Morales hay desde hace varios días presencia de combates entre diferentes grupos armados, donde los disparos ya habrían alcanzado diferentes viviendas de civiles. Todo comenzó cuando las disidencias de las Farc hostigaron durante unas dos horas la estación de policía de este municipio, en donde la Fuerza Pública llegó horas después a apoyar a los policías. En estos ataques murieron cuatro personas, dos policías y dos presos que estaban en la estación de la institución. Esta crisis en la seguridad, que también ha tenido réplicas en otras partes del país, como sucedió en Jamundí con una motobomba el pasado lunes 20 de mayo, hizo que el presidente tomara la decisión de delegar un nuevo comandante del Ejército Nacional, un movimiento que busca básicamente fortalecer a las fuerzas militares. Así las cosas, el mayor general retirado, Luz Emilio Cardoso Santamaría, fue designado entonces como el nuevo comandante del Ejército Nacional en reemplazo del general Ospina Gutiérrez. Además, Gustavo Petro señaló que era inaceptable la situación del Cauca y que no toleraría que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. Por lo que le pidió al ministro de Defensa que se desplace de inmediato con toda la cúpula militar al Cauca y se instaure un Consejo de Seguridad Permanente. Cabe destacar que los ataques del Estado Mayor Central de las FARC se han intensificado en esta región del país luego de que en marzo el gobierno suspendiera el cese al fuego bilateral en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca por la violencia de este grupo armado contra indígenas y contra la fuerza pública. En respuesta, el Ejército ha fortalecido sus operaciones ofensivas en los últimos meses en el Cauca, en especial en el Cañón del Micay, que se ha convertido en uno de los escollos de las negociaciones de paz entre el gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC. Con todo esto en mente, muchos se preguntan si el proyecto de la paz total de Petro se va a materializar. Por lo pronto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el lunes recompensas de hasta 500 millones de pesos por información que ayude a la ubicación y captura de integrantes del Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC, después de los ataques del grupo armado en el suroeste del país. Los máximos cabecillas buscados por las autoridades son alias Marlon, Esteban Medida, Pincher, Osoyogi, Pepe y Plátano. También alias Lian, El Paisa, Juan Carlos, Connie, El Indio, Matín y Huevito, por el atentado de este lunes contra la estación de policía del municipio de Morales, en el departamento del Cauca. ¿Y usted cómo ve el panorama? ¿Qué piensa sobre la respuesta del gobierno ante lo que sucede en estas regiones del país? Déjenos su respuesta en los comentarios y no se desconecte de lo que está pasando en Colombia y el mundo en quienique.com. Gracias. 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 Gracias.